Aunque Rafael Espinosa es el responsable de toda la ganadería estatal de Sifuentes, la cuadra equina La Loma es la niña de sus ojos, y por ello no le presta a nadie la rienda de sus caballos y yeguas. Tenemos 20 reproductoras, 5 hembras jóvenes, 12 sementales, hasta el momento tenemos 7 crías, porque la sota no ha alcanzado todavía el término de la gestación, que deben parir en próximos días. La misión de esta cuadra es lograr una reproducción controlada que mantenga las mejores cualidades de la raza Aquarius Horts, originaria del sur de los Estados Unidos, y que destaca por ser ligera y a la vez resistente en la dura faena de los campos. En ello el celo sistemático de las yeguas es muy importante, para cuando se manifiesten sexualmente, realizarles las montas necesarias hasta que queden preñadas. Siempre buscando la hembra que tiene su descendencia racial, con el macho que mejores características tiene. De ahí los animales que salen, que superen a los antecesores, pasan a hacerse mentales en otro centro, en un punto de monta de privado, en otro lugar. Las hembras reemplazan la reproducción. El animal que no alcanza esta clasificación, lo pasamos al patio comercial y se incorpora a trabajar. A los 9 o 10 paridas, generalmente la volvemos a cubrir. Quiere decir que nosotros tenemos yeguas aquí que tienen tres atrás. Tienen tres, uno más grande, uno más grande y uno en la barriga. Vital en este empeño es la alimentación segura y balanceada para los que disponen tanto del pasto natural como del concentrado proteico. Las áreas de estos animales tienen 30 cuartones. Están dos días en cada cuartón. Cuando llegan al último, el primero hace 60 días casi, que está recuperándose. Pero, además de eso, ellos todos los días, en el horario de la mañana, reciben una dieta de tres kilos aproximadamente de concentrado. Estamos hablando de un pienso. De un pienso. Aquí se logra el 100% de natalidad, pero la última palabra la tiene una comisión de expertos que determinará la categoría de cada animal logrado y su destino posterior. Pero, mientras tanto, sigue día tras día la faena por alimentar y cuidar bien el rebaño, pero, sobre todo, por celar y preñar cada yegua. Y en ese empeño, Rafael no le presta a nadie la rienda de esta cuadra, porque, como dice un refrán, el ojo del amo engorda al caballo. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.